¡Mi transportador! Alguien debe enseñarle a ese pusilán y me pillo una lección. No, no, Billy. Un caballero es un hombre gentil. Somos pacifistas por naturaleza. La pluma es más poderosa que la espada, según dicen. ¿Puedo usar un hacha? No. ¿Una ballista? No. ¿Un rifle de plasma de fases en rango de 40 watts? Mmm... Tal vez debería conseguirte una pluma.